Valle de Calamuchita El vocablo aborigen que le da el nombre al valle Tala Muchit, pueblo de los Talas, es el origen mismo del paisaje. El Valle Verde de Córdoba es sin dudas una perfecta armonía entre lo antiguo y lo reciente, entre el nativo y el extranjero, que han dejado su impronta en el valle turístico del sur de la provincia. La llanura en el primer momento se mezcla en Altagracia con el faldeo de las Serras Chicas. En esta rica ciudad encontramos los testimonios más marcados de la vivencia jesuítica en el territorio cordobés, como también el paso de personajes como Teté, hoy conocido en el mundo como Ernesto Che Guevara. Ambas visitas que podrá disfrutar en este recorrido. Saliendo de Altagracia se suceden varios pueblos, típicos, serranos, que sirven como lugar de veraneo por su proximidad a la ciudad de Córdoba. El paisaje muestra la vegetación típica, verde oscura, baja en altura y frondosa en cantidad. Un serpenteante camino con especies autóctonas y exóticas ofrece al viajero un sinnúmero de pequeños parajes. La llegada al dique Los Molinos da muestra de un atractivo paisaje, que se ofrece como bienvenida al valle de Calamuchita. Curvas y más curvas recorriendo el contorno del lago con hermosas vistas panorámicas. Una de las ciudades más populares del valle es Santa Rosa de Calamuchita, reconocida por su río de aguas cristalinas y balnearios que en verano son el regocijo de los visitantes. Con tránsito suave por el valle nos encontramos pasando enfrente del complejo El Torreón, una réplica de una de las torres del Castillo de Manzanares de Madrid. Atravesamos pequeños poblados para encontrarnos con el espejo de agua más grande de la provincia. El embalse del río Tercero. De regreso visitamos la ciudad de Villa General Belgrano, con una fisonomía de singular belleza, el estilo centro-europeo, sumado a la excelente gastronomía con toques hogareños. El regreso lo hacemos posteando la margen occidental del lago Los Molinos, mientras que atravesamos sus afluentes para por último repetir el camino hacia la ciudad de Córdoba.